Muy buenas tendacios, estamos una vez más con un vídeo relacionado con el mundo de la fotografía, que es un mundo que nos apasiona a todos, y en este vídeo de ocasión nos vamos a hablar de un objetivo, un objetivo muy bueno, que nos hemos hecho recientemente con él, no lo hemos podido comprar, no nos lo podemos permitir, entonces hemos tenido que alquilarlo. Os lo vamos a enseñar, lo tenemos aquí en esta bolsa, tan chula, y se trata, como podríais ver en el título, de 35 milímetros de Nikkor, que alcanza un f1.8, así que vamos a enseñar este pedazo de objetivo. Bien, tecnólogos, como os comentaba, nos hemos hecho recientemente, a través de una web de alquileres de equipos fotográficos, con el Nikon 35 milímetros, el f1.8, en formato DX, la web, os la dejaremos en la descripción, por si os interesa alguno, en España, pues es una tienda que alquila equipos fotográficos, como que trataba, hay equipos de Nikon, de Canon, tienen objetivos, cámaras, baterías, flashes, etc. Bueno, lo que os decía, el objetivo nos ha costado al día 6,12 euros, más el envío. Y lo que vamos a hacer, pues, como veis, es abrir este paquete que nos han enviado, para que veáis que si se lo montan bien, para que no sufra ningún daño evidente en el transporte. Abrimos esta bolsa, y nos encontramos un maletín muy guapo, lo tenemos ahí, agarimos unas pestañas que tienen aquí los lados, y ahí nos abriría un maletín acolchado, pues que está destinado a este tipo de cosas. Bueno, vamos a quitar aquí el plastiquillo, este que nos trae, y directamente nos encontramos ya el objetivo, que vamos a quitar todo esto de aquí, os vamos a enseñar más de cerca. Bien, entonces, pues ahí tenemos ya nuestro objetivo más de cerca, como os comentaba, es formato de X, para que no sepa, el formato de X es para cámaras, que lo que es el motor de enfoque le trae incorporado el objetivo. Es ese tipo de formatos. Cámaras ya más superiores que trae el motor de enfoque de la propia cámara, serviría igual, este tipo de objetivos. La desventaja que tenemos, las cámaras más bajas de precios, es eso, que el motor de enfoque lo tiene guiado del objetivo, con la consecuencia de que el objetivo sea más caro. El objetivo este, para que os hagáis la idea, en España rondaría entre los 180-250 euros, dependiendo evidentemente del sitio donde lo vayamos a comprar. Y lo bueno que tiene es que es muy luminoso, es una focal fija, que eso significa que no tenemos zoom, o sea, tiene 35 milímetros, y alcanza el diafragma en la apertura de 1,8. Básicamente os vamos a enseñar un poco, pues para que veáis lo que tiene, hablemos un poco de lo que son las especificaciones. Bueno, lo que es la focal, como decíamos, 35 milímetros, tiene un diafragma máximo de 1,8, un diafragma mínimo de un f22, tiene 8 elementos, de 6 grupos, el ángulo de visión es de 44 grados, la distancia focal mínima es de 30 centímetros, o sea, ya sabéis, la distancia de enfoque, que lo máximo que enfocaría el objetivo de distancia es esa distancia. ¿Qué más tenemos por ahí para comentar? Lo que es el tamaño del accesorio, el filtro, lo que es la amplitud, es de 52 milímetros, básicamente, pues eso, para que si vais a comprar luego lo que es el parasol, sepáis que tiene que ser, pues miren, en el caso de Nikon es el HB46, que es de 52 milímetros, si lo queréis, compré, ya os sale aquí el signo de la diagonal, y os pone 52 grados. Bueno, lo que es peso, tamaño y demás, tampoco lo vamos a comentar, pero bueno, 200 gramos, pesa el objetivo. Lo bueno que tiene es que es muy luminoso, como comentábamos, tiene una apertura de un f con 8, vamos a hablar un poco de los enfoques. En cuanto al enfoque, tenemos ahí, como veis, una M y una A, y tenemos del otro lado la M. La M sería el modo manual, en la cual nosotros tenemos que hacer el enfoque atrás de la rueda, y lo que es el modo automático, con prioridad manual. ¿Qué significa eso? Que la cámara va a enfocar, luego nosotros lo podríamos ajustar un poco más atrás de la ruleta. Evidentemente, lo que vosotros hagáis al final es lo que va a priorizar, me refiero, si vosotros estáis enfocando aquí esta tapa, y luego tocáis y la desenfocáis, la foto va a salir desenfocada, porque habéis tocado por último ese enfoque. Entonces vamos a montarlo en nuestra cámara. Vamos a montarlo como comentábamos, apartamos de momento el parasol. Bueno, ya habréis visto en algún vídeo anterior de análisis de las cámaras y demás, como lo cambiamos. Es decir, como pulsar el botón que trae la cámara aquí, lo giramos, y ya giramos hacia la izquierda. Apartamos el objetivo, yo siempre boca abajo para que no se nos manche. Y esto es una operación que hay que hacer mucho más rápido por el tema de que no se nos ensucie. Bueno, buscamos ahí el punto blanco. Y hasta que no suene el click. Vale, a esta misma tapa nosotros normalmente la ponemos en el objetivo que estamos quitando. Vale, ahí la tenemos, ya bien guardado para que no se nos ensucie. Y ahí tendríamos el objetivo de la cámara. Pues vamos a encenderlo y enseñaros un poco, a focar algo por aquí para que veáis, bueno, y os enseñaros también que efectivamente nos alcanza el F de 1,8. A ver, le ponemos modo manual, como es habitual. Y como veis ahí ya nos sale F1,8. Y el F22. Lo bueno que tiene, no sé si lo vais a apreciar con el ruido de fondo, vamos a probarlo. Bueno, ya sabéis que cuando suena el pitilo ese, pues es que ya está enfocado. Lo que os quiero enseñar básicamente, es que no se escucha apenas, normalmente como otros objetivos que sí que hacen un poco más ruido. Es un motor que tiene Nikon ahí que es muy silencioso y no sé qué nos lo venden, vamos. La cuestión es lo que os comentaba, si enfocamos, si luego yo cambio el enfoque, si os fijáis en la cámara, ha cambiado el modo de enfoque. Si os dais cuenta, según la estamos girando, nos cambia ahí el modo de enfoque y le doy un par de ajustes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es enseñaros, vamos a hacer algunas fotos por aquí, vamos a enseñar un poco pues la apertura que tiene y os las dejamos al final del vídeo para que veáis la calidad de este objetivo. ¡Gracias! 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 Bueno, Tecnocios, hasta aquí el vídeo de este análisis del objetivo MiCore, como comentábamos, 35 mililitros de F1.8. Esperemos que os haya gustado las fotos y os hemos dejado para que os podáis ver. Os vamos a dejar incluso en un link en una galería igual un enlace a la propia web de Nikon que nos deja también enlaces a Flip para ver fotos de otra gente que ha utilizado este objetivo para que veáis que realmente si os interesa las focales fijas y que sean luminosas posiblemente sea una buena elección. Y como digo, pues formato de X para cámaras de ese tipo que si en un futuro queréis como fotógrafo pues podéis heredar en otras cámaras sin problema. Nosotros nos parece algo bastante guapo el objetivo, lo que pasa que como digo nos da el presupuesto para comprarlo en un momento y esperemos que en un futuro nos podamos hacer con él. Nos vemos en el siguiente vídeo, Ted Nocios. Chao.